hola qué tal yo soy luzma y la receta de hoy es tostaditas de ceviche pero estas son de soya texturizada que quedan buenísimas aquí está la lista de los ingredientes le pueden dar pausa para verla con detenimiento o buscarla en la caja de información del vídeo aquí abajito este la soya ya está hidratada y escurrida en el canal está disponible cómo hacerlo les dejo el enlace en la caja de información de este vídeo aquí abajito la sazone con apio y ajo para darle saborcito vamos a ponerle jugo de limón tanto como gusten yo le puse el jugo de tres limones y sal de mar al gusto ajo seco molido una pizca de pimienta negra molida una cucharadita de vinagre de los chiles jalapeños o más si lo quieren más picocito y esto lo vamos a mezclar muy bien para que vaya tomando sazón en lo que picamos todo primero la cebolla blanca y enseguida el pepino le quitamos más o menos la mitad de la cáscara y lo picamos luego en cubitos pequeños y vamos al tazón de la soya también el jitomate dos jitomatitos aladez muy maduros de preferencia bien coloraditos los agregamos al tazón vamos a ponerle también cilantro yo le pongo las hojitas las ramas muy gruesas no pero si a ustedes les gustan pues adelante se las pueden poner esto lo vamos a picar también muy finito y lo agregamos al tazón donde vamos teniendo todo no lo vamos a mezclar vamos a ir poniendo todo nada más le pongo también un chile jalapeño si no tienen jalapeño puede ser serrano nada más que esté verde yo pico la mitad del jalapeño con todo y semillas y venitas porque ya ven que es muy enchilosito y a la otra mitad si le quito las venitas y las semillas igual lo pico en pequeñito desde luego que si les gusta muy picante su ceviche y su comida pues le pueden poner un chile dos tres los que gusten yo no soy así como que muy buena para enchilarme entonces vamos a mezclar todo esto acuérdense que ya le hemos puesto sal de mar pero si hace falta pues hay que probarlo y darle un toquecito más de sal para el último sazón le podemos poner cúrcuma molida o consomé de camarón con las cualquiera de las dos cosas que elijan les va a sazonar muy bien con los dos sabe rico una vez que ya sazona y reposa nos vamos a ponerlo sobre tostadas estas son tostadas de maíz que van fritas pero también queda muy bueno con galletitas o tostaditas de comal y vamos a ponerle aquí nos encanta con salsa katsu y también con salsita picante ahí está que riquísima que la hacen en nayarit y van a ver qué rico comen pueden hacer una sopa de verduras y ya nos empezamos a desintoxicar de tanta carne y botanas y todo que hemos estado comiendo bueno al menos yo sirve que bajamos los kilitos ganados y desde mi cocina le mando un saludo y un abrazo de año nuevo hasta guatemala a chirly gonzález gracias por estar con nosotros y por favor regálenos un me gusta compartan el vídeo comenten visítenos en facebook también tenemos una página en facebook y si no están suscritos al canal suscríbanse por favor es completamente gratis un abrazo bye